The lo le lo lie, the lo le lo lie, the lo le lo lie, the lo le lo lie What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me tratas feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, a mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí to' heavy, lo demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu bueyito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pecaña, mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba, ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí, andas haciendo fila todito pa' mí Quiere negarlo, lo sé y entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va así Ram, pam, 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 ram, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar DJ súbelo, súbelo, que esa música me encanta, DJ súbelo, súbelo, porque Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave, ahora tengo a otro y más rico me cabe, ya tú sabes amargo y el más rico y suave, ya te dije adiós, la nena se reveló, no te quiero man, el pasado se quedó, ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj, ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo, yeah, llora nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo, llora nene, llora, llora, eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 no me busques que aquí no queda nada la de la me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 Tengo otros que me llevan la disco a pelear, DJ súbelo, súbelo, que esa música me encanta, DJ súbelo, súbelo, porque la de la me hace ram, pam, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!